El era hombre de campo, disfrutó tanto pasar el tiempo en la tierra Ver sus parcelas, cuidar la siembra Y se pasaba las horas con las personas que lo estimaban y trabajaban con él Hombre muy generoso, tan respetuoso que no le debía a nadie Tenía modales, ya todos saben, siempre en su mente tenía Que su familia tal vez un día no batallaran como él Era el del medio de sus hermanos, pero el más sabio no se le atoraba Nada pa' lo que fuera, sobraban mañas, bendita sea la hora Que su señora diera su mano y se casara con él El hombre cayó enamorado, al amor había encontrado Era pocas palabras y si tomaba un buen mezcal o tequila Lo relajaban y hasta cantaba, dicen que muy pocas veces se emborrachaba Pues no faltaba que la pudiera perder Pero nadie es eterno, se enferma el viejo Pero quiso dar guerra como una fiera, no daba tregua Por más que fuera valiente, ya no hubo suerte, estaba consciente Y se nos fue en noviembre Te recordamos siempre al volante de tus camiones Por todos esos caminos que navegaste y nos enseñaste Y aunque ya no está presente, nadie lo olvida y toda su gente Lo extraña más cada vez Los versos son para mi abuelo Un abrazo le mando hasta el cielo Un abrazo le mando hasta el cielo